Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Minaflores, donde se va a realizar la ceremonia de entrega de la metáfora dorada al señor Alcalde, el doctor Jorge Muñoz Hueles. Saludamos a la presencia del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Minaflores, y al doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Minaflores. Para los dos integrantes de la Mesa de Honor, el aplauso de todos ustedes, por favor. Tendremos las palabras de Helen Gutiérrez, Coordinadora General del Proyecto La Vistácora Dorada. La recibimos con un buen tapón. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Minaflores, Doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano, señoras y señores presentes. Hoy es un día muy especial. Hace cuatro meses iniciamos este proyecto, que nace de la inquietud por generar bienestar en el adulto mayor a través del aporte del arte, y donde cada uno de ustedes serían los protagonistas. Los miembros de la Asociación Participación y Cultura encontramos en la Municipalidad de Minaflores una sintonía particular en el logro de objetivos orientados a contribuir con el desarrollo integral del adulto mayor. Trece visitas, taller, a exposiciones artísticas, dos conversatorios y cientos de adultos mayores haciendo suya la vida cultural de nuestra comunidad son algunos de los logros que hoy nos hacen celebrar con alegría. Así como en la antigüedad los cuadernos de bitácora acompañaron a los capitanes de barco en sus múltiples aventuras y expediciones, este cuaderno ha sido testigo y nos ha acompañado en todo lo que hemos compartido en nuestras actividades. Cada foto, cada texto escrito por ustedes y las múltiples estrellas que iluminan cada página son una muestra de lo que podemos hacer juntos y de lo que el arte ha generado en nosotros. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña pausa para compartir con ustedes un video donde apreciaremos parte de lo que hemos recorrido en estos meses juntos. Gracias. Sí. Gracias. 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 En continuación, se va a proceder a la entrega del libro La Bitácora Dorada al señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells, a cargo de tres vecinas de la juventud prolongada, como él cariñosamente, como él cariñosamente, como él cariñosamente las llama. Invitamos a la señora Marta Balta, a la señora Sheila Vázquez y a la señora Lilia Chirinos. Gracias. Gracias. En este momento, entonces, se está haciendo entrega de la Bitácora Dorada al señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells. Gracias. Felicitaciones, el aplauso para ellas. Ahí está el libro presentado por el señor alcalde, la Bitácora Dorada que se acaba de hacer entrega. Buenos días. Doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano. Señorita Ellen Gutiérrez, coordinadora del proyecto La Vitácora Dorada y compañeros todos. En representación del grupo que hemos asistido a las visitas de La Vitácora Dorada, con el equipo a cargo, que en forma entretenida y didáctica nos orientaban y nos ponían al día de nuestros artistas contemporáneos, queremos agradecerle los beneficios de estas visitas, charlas, exposiciones, que para nosotros los adultos mayores representa actualizarnos, vivir el día a día y así poder disfrutar en forma amena de lo que acontece. La Vitácora Dorada es el libro que queda como un recuerdo de nuestras visitas, plasmado en fotografías y comentarios, quedará como una muestra de lo que se puede hacer y conseguir cuando se trabaja con cariño y profesionalismo. Esto sea solo el inicio de más aventuras juntos, que los proyectos como este se multipliquen y se enriquezcan. Gracias, señor alcalde. Gracias, Ellen. Gracias a todo el equipo por hacernos formar parte de este proyecto. Ha sido las palabras de la señora Marta Balta, en representación de todos los integrantes del Centro Integral del Adulto Mayor. A continuación vamos a poder escuchar las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Hoy estamos en una ceremonia muy llena de simbolismo. Tenemos un libro que ha sido producido por todos y cada uno de ustedes. Y este libro tiene mucho contenido. No solo por lo que hay aquí adentro, sino por toda la magia que ustedes le han puesto al mismo. Cuando uno abre un libro, lo que hace es abrir el alma. Y cuando uno puede mirar esa alma, tiene el privilegio de saber lo que una comunidad viva ha generado, ha logrado, ha plasmado. Bien se ha dicho que la bitácora es un instrumento donde se van anotando por dónde debe discurrir esta travesía que normalmente tienen los buques. Hoy lo que hemos hecho aquí es llegar a Puerto con nuestra bitácora, con una travesía muy rica de valores, de situaciones, hechos, ocurrencias, durante cuatro meses. Y los capitanes de este buque han sido todos ustedes quienes han plasmado lo que aquí encontramos. A mí esto me llena de orgullo, se los digo con toda sinceridad. Porque, ¿eso qué significa? Significa que tenemos una comunidad viva, una comunidad llena de experiencia, de vivencias, finalmente, de amor que entregan para las generaciones que vienen a continuación. Este cuaderno, esta bitácora, esta maravilla que han preparado. Yo, personalmente, se los agradezco. Y quiero pedirles que como parte de las iniciativas que tenemos que hacer de dejar cosas buenas para las futuras generaciones, porque todos somos aves de paso. Todos estamos acá hoy, pero mañana no. Esa es la ley de la vida. Pero estamos obligados a qué? A dejar algo, ¿verdad? Un legado. Este es un magnífico legado. Pero sigamos dejando más legados. Yo estoy seguro de que ustedes han dejado muchos legados ya en su historia, pero tenemos que dejar algunos otros más. Entonces, como parte de lo que debemos hacer por nuestra comunidad, vamos a armar un día de sembrado de árboles. Entonces, que esta bitácora nos lleve a un trabajo adicional, una suerte de bitácora espiritual de sembrado de árboles, para que cada uno de nosotros podamos haber dejado algo mejor a nuestra comunidad también. Sabemos que Miraflores es una comunidad viva, intensa, positiva. Y ahora, también quiero compartir con ustedes algo muy bueno. El día miércoles de la semana pasada, la institución Ciudadanos al Día nos galardonó con un premio por el trabajo que estamos haciendo en seguridad ciudadana. Eso para nosotros es algo que nos llena de orgullo, pero a la vez nos pone en el trabajo de seguir todos los días, poniendo el hombro para tener una comunidad digna, una comunidad segura, una comunidad tranquila. Les pido a ustedes que como verdaderos miraflorinos y como autores de la historia de Miraflores, se sientan muy orgullosos. Y finalmente, reitero mi agradecimiento por este magnífico trabajo que han hecho para el bien de la comunidad y para que todos conozcamos cuánto queremos a nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Muy bien, tenemos una presentación artística con motivo precisamente de esta entrega de la bitácora dorada. Vamos a tener al coro de la Casa del Adulto Mayor de la Municipalidad de Miraflores, dirigido por el profesor Jacobo Cherman. Recibimos a ellos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 La ceremonia de entrega de la bitácora dorada al señor alcalde ha concluido. El doctor Jorge Muñoz Hueles agradece la presencia de todos ustedes. Buenas tardes para todos. Bien, muchas gracias, pero se pueden quedar todavía bailando y escuchando al coro, ¿ah? Están en su casa. Yo lamentablemente por temas de agenda tengo que salir. Comprometido a que la bitácora vaya a la biblioteca y comprometido al programa de Sembrado de un Árbol con todos ustedes, pues creo que eso va a ser también un elemento adicional a dejar cosas positivas para nuestra comunidad. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Felicitaciones a todos los que nos han deleitado también. Gracias.